Hola, estamos hoy con Ana María, que es académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Como primera pregunta, ¿crees que podrás platicarnos un poco en qué consiste el caso Bring Back Our Girls? Sí, claro, con mucho gusto. Bring Back Our Girls es una campaña digital que apareció en el 2014 a consecuencia del secuestro de unas niñas que iban al colegio. Entonces, Boko Haram, que es un grupo terrorista de extrema violencia de carácter islámico, pues piensa que las niñas no tienen derecho a la educación. Con lo cual, pues bueno, pues ideó esta acción. No era el primer secuestro que habían hecho ni a niñas ni tampoco a otras personas. En principio empezaron secuestrando religiosos, pues religiosos. O sea, era una práctica, pero esta en concreto llamó la atención especialmente de Obie Seguisili, que era la ministra de Educación en Nigeria en aquel momento. Y en una conferencia que estaba dando, pues dijo, bueno, tenéis que devolvernos a nuestras chicas, ¿no? Nuestras niñas. Y bueno, pues alguien del público, un activista, abogado, tuiteó por primera vez esa frase, Bring Back Our Girls, y se hizo, pues tuvo una repercusión muy importante. En las siguientes semanas tuvo como 3.000 tweets. Y apareció en los medios de comunicación más importantes. CNN, Washington Post, y también, ¿no? Pues muchas celebrities y muchas personas, personalidades de la política, de la cultura, pues hicieron campaña para que el Estado nigeriano hiciera alguna cosa para recuperar a estas niñas. Ok. ¿Y tú crees que esto se pueda replicar en otros contextos, por ejemplo en América Latina? Sí, es muy interesante lo que me preguntas, porque realmente cogimos este caso, pero podíamos haber cogido, por ejemplo, en América Latina, Ni Una Menos, por ejemplo, que es una campaña digital, pues que también habla sobre la violencia de género, la violencia sexual contra las mujeres, y en realidad era el mismo leitmotiv, ¿no? Claro. Pero, bueno, pues cogimos ese porque, porque en ese momento había tenido muchísimas repercusiones. Igual también podíamos haber cogido el Me Too, que también ha tenido una... Bueno, comenzó... En primer lugar, pues eso es un algo que la gente no suele conocer, no vino el Me Too del cine, sino que era una activista, una activista negra, de base, la primera que empezó a poner Me Too para señalar los casos de acoso y poder exteriorizar y sacar hacia afuera, ¿no? Pues todos esos sentimientos de violencia que habían sufrido. Pero sí que se hizo popular en esta gala, ¿no? De Hollywood, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues quiero decir que... Ah, y luego se extendió también en Me Too a España, Latinoamérica, ya no solamente a las mujeres, sino también a hombres o personas que tienen otras identidades sexuales. Claro, globalizada en todos los sentidos. Sí, exacto. O sea, la potencia, ¿no? De utilizar cibercampañas digitales es poder exteriorizar un problema. Y eso es una herramienta muy importante que tenemos desde el feminismo y desde las comunidades y las personas más vulnerables. Ok. Y bueno, sabemos que en estas plataformas digitales, como mismo se están utilizando como algo muy positivo, pues también hay muchos actos de violencia que se cometen, sobre todo contra las mujeres constantemente. Entonces, ¿de qué manera se pueden usar a la inversa, o sea, como instrumento contra la violencia? Sí, efectivamente, el hecho de utilizar las redes sociales, pues también genera delitos de odio. Y delitos de odio contra las mujeres, contra miles de situaciones en las que las personas y los grupos sociales son vulnerables, ¿no? La verdad es que tenemos que, en mi opinión, y es uno de los motivos por los cuales también empezamos esta investigación, tenemos que buscar espacios de educación, de respeto, de construcción de paz, de igualdad, de... de... incluso, ¿no? De buscar el apoyo, ¿no? A personas que están en otras situaciones diferentes a ti, en otras posiciones, y intentar apoyarlo. Más bien, se ha producido lo contrario. En las redes sociales se está produciendo un fenómeno de radicalización de costumbres, de radicalización de maneras de actuar, ¿no? Parece que cuanto más insultes, cuanto más radical sea la opinión que estás expresando, más likes vas a tener. Por lo tanto, parece que la gente... Y también otro elemento es el anonimato, ¿no? El hecho de sentirte seguro porque, en total, no te van a conocer, ¿no? Es una barrera. Exacto. Que tampoco es real, porque es bastante fácil rastrear, y si hay una actuación judicial es fácil. Pero sí que es verdad que la inmediatez y la espontaneidad, una característica que además es un rasgo también de la juventud. De la juventud no lo digo por criminalizar a las personas jóvenes, sino que todas las personas adultas también nos hemos apropiado de esa inmediatez y de esa espontaneidad y ese... nos reflexiona lo que se está diciendo en ese sentido, lo digo, ¿no? Y, claro, eso hay que buscar estrategias de seducción. A mí me gusta entregar esa palabra para decir que tenemos que seducir a quienes no están de esta opinión, no son de esta opinión, de este lado, para traerlos hacia nosotros, ¿no? Y buscar, pues, respuestas más positivas, respuestas con responsabilidad positiva. Claro. Pues sería todo por mi parte, Ana María. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotras y a ti, especialmente. Gracias. Gracias.